No, no, pues ponlo ahi de escudo, wey. Pero mira... No, ni te somes, wey. No, está ponchado. ¿Quién está arriba del carro? Hell, wey. No, arriba del carro hay alguien, wey. Gracias, mamá, wey. Está un vato ahí, pinche hell, wey. Ve el hell, wey. Ve el hell, wey. Ve el mismo amor, wey. De lo que el hell ni en cuenta, la verdad. Vamos, wey, tiró un balo de alto, wey. A la mierda, mamá, wey. No lo vi, wey. Es humo mío, ese. Es humo mío, wey. No, no, wey. Bueno, para que se den una idea de qué puede esperar cuando el hell te dice no lo vi. Acá está un videar, wey. Está un videar y hay un bate atrás, del videar, wey. La madre, wey. En la madre, wey. Es humo mío, es humo mío. Igual que con el 1983, wey. Olvidar el flips, el apex, no lo vi. Calcio, calcio, calcio. Calcio, calcio...